Bueno, el viernes 22, o sea el viernes de la semana próxima, están cerrando la inscripción a un nuevo posgrado y un posgrado que arranca su segunda corte. El posgrado nuevo consiste en una especialización en docencia y producción teatral, que está destinado principalmente a quienes trabajan en artes escénicas y aspiran a tener una formación mayor a la de grado o incluso aquellas personas que tienen mucha trayectoria y que no tienen un título de grado van a poder acceder incluso a un título de posgrado que, entre otras cosas, les permita, por ejemplo, dar clases a nivel universitario y obviamente fortalecer su currículum a nivel académico. Y por otro lado, la especialización en tratamiento de fluentes y residuos orgánicos es una especialización destinada a aquellas personas que trabajan en recursos ambientales, a quienes trabajan en cuidar el medio ambiente, a quienes trabajan en asesorías y en, digamos, todo lo referente a los tratamientos de fluentes y los residuos orgánicos. ¿Cuánto van a durar estos posgrados y qué días se van a dar? Los posgrados, el de teatro, tiene una duración de 14 meses, o sea, en años lectivos es un año y medio lectivo, y el de tratamiento de fluentes dura dos años, son dos especializaciones, que es el primer título de posgrado después del grado, y tienen fecha estimada de inicio a mediados de agosto próximo. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? El viernes que viene, acá en la oficina de alumnos de la Universidad Nacional de Río Negro, en Villegas 147, en Bariloche, se pueden inscribir, los requisitos están en la página web de la universidad, son básicamente el título de grado y algunas fichas de inscripción que tienen que traer. Los posgrados son arancelados, no obstante, no dejan de ser accesibles, son posgrados que no superan los 500 pesos por mes, por ende, no habría mayores inconvenientes, hay posibilidad de solicitar beca también. Gracias. Gracias.